Hasta mañana, Juan. Ya estás bien, pero mañana más bien. Así es, si Dios nos lo permite. Gracias por habernos acompañado esta mañana y nos vamos a despedir con música. Luis Enrique, hasta mañana. Así es, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos en la bici el sábado. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Y en esa remedia, la situación, de su cargesto, su ilusión. Y alegre, el jibarito va, pisando así, soñando así, viviendo así por el camino. Si yo vendo la caja, mi Dios querido, un traje a mi viejita le voy a comprar. Y alegre, también su llego a dar, a te sentir, es su cantar, es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día, llegan al mercado de las ciudades. Música Pasa la mañana entera sin que nadie quiera Su carga compra, su carga compra Todo, todo está desierto El pueblo está lleno de necesidad De necesidad Se oye ese lamento por lo que es De mi destillada bolinque Y triste el jibarito va Sufriendo así, llorando así Diciendo así por el camino ¿Qué será de Bolinque, mi Dios mío? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Bolinque, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gautier Llamó la perla de los padres Y ahora que tú te mueres Con tus besares Déjame que te cante Yo también Borinque De mi amor De Volución Devolución Gracias.